En la Inspectoría del Trabajo, ubicada en el Municipio Libertador del Estado de Mérida, fue inaugurado el primer mercal y pedeval obrero. Esta política alimentaria dirigida por el Gobierno Nacional se implementa para garantizar el alimento básico necesario y a bajos costos a trabajadores y trabajadoras que laboran en instituciones públicas, fábricas e industrias del país. Y con mayor énfasis, se realiza para combatir los exagerados niveles de especulación y desabastecimiento que genera la empresa privada nacional y transnacional que opera en Venezuela. Hoy se está haciendo el lanzamiento en el Estado de Mérida con tres instituciones públicas. En este momento nos encontramos en la Inspectoría del Trabajo realizando este operativo de mercal obrero con 71 trabajadores en el cual se le están distribuyendo todos los rubros de la cesta básica como lo es el arroz, el azúcar, la harina precocida, el aceite, la leche en polvo, el pollo y también los rubros no subsidiados como lo es el café, el atún. Productos de la cesta básica de muy buena calidad y de muy bajos precios. Tienen un ahorro en comparación con los productos de la red privada hasta de un 80% de ahorro. Lo que nosotros, yo terminé pagando aquí, lo que es lo que nosotros llamamos el combo, le llamaban ahorita los compañeros, fue un total de 436 bolívaros. Con toda la cantidad de productos que nosotros accedimos ahorita, bueno, sin duda alguna, pues en los supermercados donde están estos productos y muchas veces no están debido al acaparamiento que tienen estos supermercados, lo venden a un alto costo, lo cual se eleva. La semana antepasada yo estuve en diversos supermercados y se excedía fácilmente de 800, 1.000 bolívares el acceso que tuvimos acá. Sí es de relevancia porque por lo menos nosotros somos funcionarios y estamos todo el día al servicio del público y no disponemos de tiempo para trasladarnos a otros sitios y se nos hace un poco difícil. Ya por lo menos ahorita teniéndolo casi que en el sitio de trabajo, pues paramos un minuto las actividades, un grupo primero y otro después y más accesible. Todas las instituciones públicas tienen el privilegio pues de ir hasta nosotros, hasta la oficina de la coordinación de Mercal y bueno, llevar su listado de personal con sus números de cédulas. Tienen que colocar allí el salario de vengado porque como ya les hablé son de dos salarios mínimos para abajo y también tienen que colocar la carga familiar porque a través de la carga familiar son las cantidades que le vamos a distribuir de los productos de la cesta básica. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, publicó en informe reciente el reconocimiento para varios países de América Latina y el Caribe, entre ellos Venezuela, por haber cumplido con el objetivo de desarrollo del milenio número uno, erradicar la pobreza extrema y el hambre. Sin duda que esta política pública y sobre todo enmarcada, una política dentro de lo social, sin duda que ha tenido grandes avances y sobre todo hemos dado unos saltos impresionantes, como tú lo estás diciendo, efectivamente nos han catalogado ahorita con ese premio de la FAO que nosotros lo aplaudimos, evidentemente como pueblo, como trabajadores y también pues que estamos dentro de las instituciones, hay que aplaudirlo porque es un reconocimiento, un reconocimiento que nosotros creemos justo, real, porque hemos logrado hacer un conjunto de políticas justas y concretas que han llegado a la sociedad. Obviamente, sin embargo, como tú especificas, estas políticas yo creo y en lo particular pienso que deben seguir siendo expansivas, deben seguir siendo políticas más concretas en donde incluso logremos llegar a otros sectores de la sociedad que no se están llegando quizás en este momento, como es el sector campesino o el sector rural. Realmente, Mercal como misión vino a atacar más que todo a las personas de bajos recursos económicos, en la cual pues hoy en día va todo tipo de personas, personas de bajos recursos, de medio, de clase alta, todo tipo de personas van a comprar los alimentos en Mercal, ¿verdad? Efectivamente, con las críticas de la oposición, se ha hablado en algunos momentos que hay desabastecimiento en los Mercales, cuando realmente pues no es la palabra desabastecimiento que hay. Sí tenemos pequeños detalles en algunos rubros que se está actuando por parte del ministro, coronel Félix Osorio, algunas debilidades con algunos rubros que él está atacando, pero realmente nosotros tenemos a nivel nacional 110.000 toneladas a distribuir y el Estado de Mérida cuenta con 3.258 toneladas mensuales a distribuir, de las cuales nosotros tenemos que distribuirlo a través de los mercales directos, que son de nosotros directamente en los mercales de fácil acceso, tenemos que distribuir un 40% para los mercales directos, un 45%, perdón, un 35% a través de los mercalitos tradicionales, mercalitos comunales y los operativos móviles y mercados a cielo abierto. Pero también tenemos un gran programa, el programa social, que allí abarca las casas de alimentación, allí abarca los refugios, allí abarca hospitales, abarca Instituto Nacional de Nutrición, también abarca los CDI, personas que de verdad realmente están bien necesitados, porque si hablamos de las casas de alimentación, son personas que están, personas de la calle, personas que están en problemas de alcoholismo, problemas de droga, que van y tienen acceso a comer sus alimentos allí, en las casas de alimentación, sin ningún costo. Ellos van a las casas de alimentación, a sus almuerzos y también tienen su merienda. También los hospitales con los enfermos y los padres, que son las escuelas, los liceos, que son los niños, que estamos nosotros alimentando. De verdad que hacemos nosotros como que magia con los alimentos que nos llegan, porque estamos distribuyendo estos gran programas sociales. Y ahora con Mercado Obrero, pues también estamos distribuyéndole a los obreros, que son personas que también necesitan tener acceso a estos rubros de la cesta básica a bajos costos.